Aficionados al bonsai Hoy vienen a nuestro bosque a saludar Y a verme de reor Algo cambió, no me enojó Con el leñador Pájaros viven en mí y mueren Ramas que secaron en abril Me duelen rescolar Que son más que el dolor No ha moldado A ningún jarrón A mí me gusta pensar Que un día en el bosque te vas a quedar Mi vida no terminó Como piano, tambor Se ha mirado Con esta canción no mendiga jamás A la situación Las primas Siempre tienen razón Sos idiota No ha moldado Gracias por ver el video.